No pasa nada, lo hago tranquilo si es mi sacrificio Unos fuman por piso y otros lo hacen por oficio No quieren conseguir el beneficio Me quieren sacar las muelas antes del día de juicio Lo tiro por tranquilo, vincen en Pulp Fiction Tranqui hermano, estoy en Overstation Quieren ser como yo bro, pero es de la osa o de las fosas Porque yo vengo a los Pescomo Nation Me da igual ser el rapero o más potente Porque soy chulo y más prepotente Me escuchará la verdad mucha gente Pero los mis colegas lo único que me sienten Lo piso como se los vamos a rapear Claro que tienes vicio, no te lo puedes pagar Y entonces a mí me da igual Y así termina por suicidarte el tabal No pasa nada, llama, no es que lo pueda pagar Es que a ti juntas te has robado tus monedas Por eso pasa, no te enteras Naces para morir, vives pa' contarlo Y acabas en la esquela Ese es el problema, estoy con mis boots, fellas Tú estás con tu cus, me la pela, nega Ya te enteras, lo que sueltas de blanquito nega Son unas buenas barras que van de buena manera De la manera le da altura al free Por eso creo que ahora en un loco me voy a convertir Ojalá ponerme en morir Y aún muerto consigo ser feliz La pista, cómo ahondar La base está apagada Y un aplauso para el Jota que lo llama Bro, tengo bien el cuello o no? Si lo tengo normal, que me molesto ¿Por qué Juancho? Si te pule y por eso me da igual Mejor no estortudes Juancho se hunde, ¿pa' qué vivir? ¿Para que te critiquen y te juzguen? Ah, no pasa nada Calle is my limit Yo lo suelto y los míos son Splits y Clirics ¿Tú eres Juancho? Tú eres el Juancho Gamer 23 Yo ya has llorado porque no haces un streaming Ese es tu problema, niggi ¿Quieres ser el tu papás? ¿Pasas tú pa' que al biggie? Niggi, lo tiro tranqui ¿No pueden conmigo, hermano? Fluyo el rap y también Ricky Ah, tranqui, bro No lo quiero aprender No quiero un streaming Quiero llegar al fin de mes Poder comer Mira a mi casa, todo traumado Y a una ciudad a nivel He visto cómo ahora la gente No me eco o no se da Y aún así me quieren criticar Tú no sabes lo que se siente Hacer un tema de puro cora Y después te empiecen a apuñalar Tiempo Tiempo ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Una, dos, tres, dos, uno! Que recuerden que la sangre resta Y se lo vamos a ir ¡Tres, dos, uno! ¡Y se la llevan ya! ¡Un aplauso!